¡Perfecto! ¡Aplausos, señores! Inmortalizado tu nombre. Sí, me voy a dar a pisar, pero no importa. Buenos días, señor Bruno Bernal. Buenos días, señor Jaime Mandro Selguera. Choca, ¿cómo estás? Marianita, ¿qué tal? Hola, buen día. Y hoy es un día especial, sin duda, para todos los actores al fondo del sitio. Para todo, en realidad, todo el elenco que está aquí presente para poder develar las estrellas de estas importantes figuras. Estamos con Adolfo Chisma, con Ebon Freycinet. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de estar en este momento tan especial? Bueno, la verdad, la primera vez que me lo dijeron me sorprendió. Y no sé cuánto me darán. Digo, muchas gracias. Un saludo para Choca. Saludo, maestro. Un gran amigo, un gran animador. Así es, y acá estamos también con Ebon, por favor. ¿Cómo estás, Ebon? Marcelo, ¿cómo te sientes de esta especial distinción a tu carrera? Yo feliz, contenta. Estoy con la gente que más quiero acá. Mis amigos, mi familia, mis compañeros. ¿Qué más quiero, no? En el programa tan lindo que hacemos, con éxito. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy agradecida. Vamos a proceder a develar las estrellas, entonces, por favor. El señor Adolfo, Ivón. A ver. Perfecto. Aplausos, señores. Inmortalizado tu nombre. Sí, me van a pisar, pero no importa. Empezamos con Marcelo Oxen, por tu esposo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿no hay una fotito mía para poner acá? No, no está incluida. No, bien, feliz. Mira, con una palabra te resumo todo. Estoy muy feliz. Sin duda, ¿no? Ese lo merece, además. Ahora, Lucía ha llegado directamente a Argentina para estar en este momento tan especial. Sí, justo ya vengo a quedarme, así que la veré siempre, la estrella. Espero. Adolfito, ya está acá. Ya la viste. De verdad, estoy bastante emocionado y que ya se ha dicho todo y muchas gracias, muchas gracias. Por aportar tanto al arte. Carla, su hija, Carla Chimo, ¿cómo estás? Me imagino que feliz por tu padre. Sí, feliz, como decía, pues honrada, bendecida, ¿no? Y un orgullo de ser hija de uno de los hombres, si no el hombre más querido del Perú. Sí, compañera, Adolfo, por favor, siempre presente. Así es, orgullosa también, ¿no? De la estrella y del esposo que tengo, de siempre querer tanto su carrera. Como decía mi hija, tanto por la televisión que nos le ha dado más tiempo que a nosotros, creo. Acá está su nieto también, que a ti te trae al fondo de sitios desde pequeño. Desde chiquito acá. Y la verdad, muy agradecido con él y se merece esto y mucho más. Sin duda, sin duda te mereces esto y mucho más, Adolfo. Y de hecho, estás con muchos planes también. ¿Quieres hacer una película también? ¿Dos películas? Sí, tengo el ofrecimiento de dos películas. Así es. ¿Y está por concretarse todavía? Prácticamente, prácticamente porque mientras estaba haciendo... Este, como se llama, fondo y sitio no se podía porque llegas dos tomas en el Cusco, una toma en Paraca y entonces no puedes, no tienes tiempo. Pero no pierdo las esperanzas de hacerlo. Tiene que ser, sin duda, una aunque sea. Y por favor, Ivonne, de hecho, tú sigues con tus talleres también, estás dictando actuación. Y sí, TEIF se llama Teatro Estudio de Don Fresinés. Son talleres muy buenos que hacemos en Barranco, en el Barranco Tenis Club. Así que, contáctense pues con TEYF, TEIF, que tienen una oportunidad bien bonita. Los alumnos están muy contentos, así que yo también. Sin duda. Ahí estamos con todo amor. Llego para la DECO. Sí. ¿Tienes planes para hacer teatro, para hacer cine? En realidad tengo mi obra que se llama Radosca, que vamos a ponerla a mediados de año. Hay ofertas, pero también hay que estudiarlas porque estoy acá y mi prioridad es al fondo de sitio, ¿no? A veces se puede, porque hay giras, hay un montón de propuestas. Hay propuestas varias, pero hay que calcular. Bruno, hay un dato curioso, sin duda, que quizás no sabía mucho, es que ellos hicieron pareja a Adolfo en el 75, más o menos. Ivonne y Adolfo hicieron pareja en el Teatro Universal de Pepe Vilar, un programa de teatro especial, ¿no? La primera vez que me llamaron para hacer televisión, fue Tito Salas a mi casa. Me dijo, ven que hay un papel para ti, que te estás llamando. En el Teatro Arequipa, yo llego para hacer El Hijo de los Winslow, una obra inglesa linda, con Javier Valdés, que debutaba, que estaba en el colegio él. Éramos jóvenes todos. Y de repente mi novio era Adolfo, Adolfo Chuyna, bien así, un caballerito. Y le cuento, sí, me ni se acordaba, pero dijo, sí, sí, algo me acuerdo. Y era mi novio ahí, y después la vida nos ha juntado. Y es el actor más querido de la televisión, como dijo su hija, y decimos todo. Y es un orgullo para mí trabajar con él y que nos hayan puesto juntos en las estrellas. Estoy feliz por eso también. Por favor, acompáñame, Ivón, aquí, Adolfo, por favor, por favor, aquí. Bueno, de hecho, mucha gente quiere saber si realmente el romance de Madan y Peter se va a realizar en un día, ¿no? No sé, pregúntale allí, yo, eso no sabemos. ¿Te gustaría? No, me encantaría, por supuesto. Pero también es un romance, como decías, que es platónico, ¿no? Que es bonito por eso. Mira, a mí los amores platónicos me parecen que pasan a la historia, que son hermosos, que son dorados, ¿no? Entonces los amores que se realizan tienen pleitos, convivencia, con problemas. Yo quisiera que fuera platónico, porque así nos querremos toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Así es. Bueno, señores, esto ha sido un día especial para América Televisión, sin duda, para todos los actores de Al Fondo y Sitio, celebrar a estos dos grandes. Ivón tiene más de 47 años de carrera artística. El señor Adolfo Chimán ya pasó los 50 años de carrera artística, sin duda, estamos, ¿cuántos? 55. 50. Realmente seres notables y que merecen ser aplaudidos siempre. Gracias, Bruno. De verdad, felicitaciones. Vamos a hacernos todos. Felicidades, felicidades por la inspiración que son para mucha gente que se quiere dedicar al arte de la actuación. Que no es fácil que nos encontramos a ellos que han pasado por el género del drama, de la comedia, y que ahora son merecidamente reconocidos con estas estrellas. Actores completos, que han estudiado, que han pasado. Yo me sigo preparando y siento que me faltaría muchísimo. He crecido con ellos como base, así que qué lindo que le hayan puesto un reconocimiento de este tipo en Pachacamá. Y la posibilidad es que los vamos a seguir viendo de lunes a viernes en Al Fondo. Hay sitio, ojo, que se acerque el cierre de temporada. No. 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 Na. No. 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 Voce.